Bienvenidos al avance de la telenovela El Amor No Tiene Receta Mauro le hace saber a Elvira que Mireia es una mujer muy ejemplar y que a él le gusta mucho Por otro lado Esteban le aclara a Ginebra que a la única mujer a la que ama es a Paz Ginebra le menciona que ella no quiere su amor por lo que le pide que le haga un hijo Esteban no lo puede creer y le pregunta si acaso piensa amarrarlo más Ginebra le dice que eso es normal en un matrimonio por lo que no deberían sorprenderse Esteban le hace saber que hay muchas maneras en las que ella pueda tener un hijo Pidiéndole que si quiere pueden ir al hospital ahora mismo Ginebra le pide que entienda que ella quiere que él le haga un hijo Esteban le aclara que un hijo no lo va a salvar de todo el mal que han hecho Ella se le acerca y le pregunta si acaso no le basta con que Eder se esté muriendo Al oír eso Paz se asusta mucho así que decide no escuchar más y se marcha Por otra parte Porfirio le pregunta a Nandi cómo debería referirse a él Nandi le pregunta cómo así Porfirio le responde que no sabe si referirse a él como hombre o como mujer Lupita interviene y le dice a Porfirio que no debería matarse la cabeza pensando en lo que debería hacer Sino que ve a lo superficial aclarándole que Nandi es una mujer muy bella Y debería referirse como a ella Nandi le aclara a Porfirio que es normal que algunas personas no sepan cómo referirse a ella Sin embargo le dice que ya está tranquila porque los entiende Porfirio exclama que él tampoco tiene problemas con eso Sino que se le hace difícil creer todavía sobre la diversidad de género Kenzo interviene y exclama que lo único que ve es a la mujer que admira y la que respeta Lupita le dice que tiene razón dejando en claro que el amor no tiene receta En ese momento tocan la puerta Pedro Pablo abre y Gemma entra para decirle a Salo que le está organizando una cuna al bebé que van a tener Elvira por su parte le pregunta a Mauro por qué anda con una mujer que no vale para nada como Mireya Cuando ella le ha dado todo en esta casa Mauro le pide que la respete ya que no hay mucha diferencia entre ellas Elvira le pregunta qué tiene de especial Mireya Mauro le responde que es igual a todas las personas y por eso no debería discriminarla Como lo hicieron con él cuando apenas era un niño Mireya muy nerviosa le pide a Mauro que se calme un poco Pero Mauro no desiste y le hace saber a Elvira que él en su cuerpo y en su alma Tiene marcas de todo el rechazo que ellos le hicieron Por tanto le deja en claro que él no va a dejarse pisotear por nadie Elvira lo mira y exclama que a pesar de que él creció desde abajo Tiene el mismo nivel que Mireya Aclarándole que está cometiendo el mismo error que Esteban Mauro le aclara que no es un error y por eso cree que Mireya es una mujer fascinante Y cada vez le gusta mucho más Elvira no lo puede creer por lo que muy molesta le pide a Mireya que mejor se largue de su casa Mireya le hace saber que fue Esteban quien le pidió que estuviera allí en su casa Pero aún así ella se irá porque se lo pidió Mauro interviene y exclama que ella no se irá a ningún lado Aclarándole a Elvira que Mireya lo va a ayudar a que él se sienta mejor Luego de irse Mauro se acerca a Mireya para demostrarle su amor Pero ella muy nerviosa le pide que mejor le dé tiempo y se marcha Mientras tanto Gemma le dice a Salo que siempre es lo mismo con él Salomón se levanta y le aclara que únicamente va a responder por su hijo Pero él seguirá amando a Gala Gemma le dice que eso no lo decía cuando se acostó con ella Lupita interviene y le pide a Gemma que no obligue a nadie a estar con ella Además le pide que se quiete un tantico ya que se puede lastimar Gemma le aclara que ella ya está lastimada hasta con ellos que defienden a sus nietecitos Porfirio interviene y le pide a Gemma que no le alce la voz a sus mayores Gemma no desiste y exclama que todos son unos inútiles Que ven todos los errores de los demás pero no ven los suyos Lupita le hace saber que ella se va a encargar de darle todo lo que necesita para el bebé Pedro Pablo le pide a Gemma que se calme ya que está con una algarabía Pero Lupita le insiste a Gala que Salo es un mujeriego Salomón interviene y se disculpa por haber tenido esa personalidad Pero le aclara que ahora está siendo otra persona con Gala Gemma le pregunta a Gala si acaso Salo le dijo lo mismo que a ella Gala le aclara que ella cree en la palabra de Salo Gemma le menciona que ninguna persona cambie de la noche a la mañana Mencionándole que Salo no va a poder amar a dos personas a la vez Salomón interviene y le dice de una vez que él ya no siente nada por ella Gemma le menciona que él fue quien le puso el cuerno Además de eso fue donde ella para disculparse Gala le pide a Gemma que mejor se largue de la casa Ya que todo lo que ella dice de él no va a hacer que ella lo deje de amar Gemma al ver que no puede hacer nada le aclara a todos que entonces ella prefiere no tener al bebé Salomón y los demás se inquietan mucho Asimismo Salomón le aclara a Gemma que no debería culpar al bebé por lo que ellos están pasando Gemma no insiste más y se marcha Por otra parte Gero se entera que Sandro no es su hermano Por lo que le pregunta a su madre si acaso él tampoco es su hijo Filipa llora desconsoladamente y le responde que él si es su hijo Gero le pregunta si acaso es hijo de su amante Y le aclara que si no le dice la verdad va a llamar a su padre Filipa le pide que no lo haga ya que si alguien más se entera de sus vidas corre un peligro Asimismo aclara que ella compró a Sandro a Ginebra y a Esteban Por lo que ni siquiera conoce a sus padres Por su parte Esteban le pide a Ginebra que no se crea mucho Ginebra se ríe y le pide que mire a su alrededor Manifestando que ella lo tiene completamente acorralado Esteban le dice que a él nadie le saca de la cabeza que ella solo se está vengando de Doña Elvira Ginebra se ríe y exclama que él no tiene como probarlo Esteban menciona que no es necesario ya que a simple vista se nota cuáles son sus planes de víctima Ginebra le aclara que ella no es una víctima sino una ejecutora Ya que le ha quitado la vida a muchas personas para ella ser la mujer que es ahora Esteban la chantajea y se burla de ella solo porque no tuvo el amor de madre Y le tira en cara que por eso es que ella está haciendo todo esto para sentirse poderosa Cuando en realidad es muy patética Ginebra le dice que el único patético es él ya que solamente la toca obligado Esteban solo se burla y le tira en cara que ella quiere un hijo de él para llenar ese vacío que le dejó su madre cuando la abandonó Ginebra le aclara que al menos su madre está viva Esteban se molesta y le pide que no se meta con su madre Ginebra le pide que no se haga el tonto en describir qué es lo que ella quiere en realidad Esteban le pide que no se pase de lista con él Ginebra exclama que ella ya ganó la batalla por lo que le pide que mejor pase la noche en su habitación Mientras tanto Filipa le comenta a su hijo que ella decidió comprar a Sandro para que Kenzo no le pidiera el divorcio Jerónimo no lo puede creer y le pregunta si acaso por esa locura compró a Sandro Filipa se inquieta mucho y le pide que no le alce la voz ya que su hermano los puede escuchar Jerónimo recuerda que él no es su hermano Filipa no sabe muy bien pero le pide que ahora no permita que voten a la calle a Sandro por su culpa Jerónimo no lo puede creer y le tira en cara que ellos le cuestionaron mucho a su padre por sus razones ideológicas y ahora ella le viene con ese cuento Filipa le pide que solo vea de que él y Sandro los unen más como una familia Jerónimo se molesta mucho ya que nunca pensó que todo el dinero que ella tenía lo utilizaba para eso Filipa exclama que ella solamente quería que ellos tuvieran ese sueño Jerónimo la corrige y le aclara que ella solamente se volvió una criminal para tener al bebé Filipa se seca las lágrimas y le hace saber que ahora él también está metido en un problema por lo que le pide que la ayude aclarándole que si no lo hace a él lo arrestarán también en ese momento Sandro entra a la oficina y pregunta si acaso están hablando de él Filipa le responde que no Sandro asume que necesitan dinero por lo que exclama que él puede darle su consola para que la vendan Jerónimo se le acerca y le pide que no se preocupe aclarándole a su madre que él va a conseguir la victoria ya que odia la derrota por otro lado Humberto le entrega su teléfono a Esteban Esteban como ve que se está reiniciando pregunta de qué se trata Humberto le responde que ahora Ginebra no puede saber nada ya que no lo podrá escuchar Esteban le agradece mucho y le dice que no pensaba que él lo iba a ayudar con todo esto después de que tuvieron muchos problemas Humberto le dice que siempre está la primera vez En ese momento Paz y los niños llegan para ofrecerle a Humberto y Esteban un poco de comida En esas Sam toma una pieza y pregunta qué es Monito la ve y recuerda que ellos pusieron una clave para encontrarla por lo que exclama que ahora Ginebra lo va a saber Sam le pide a Monito que no alce la voz ya que los van a pillar Monito se disculpa por eso y se marcha Luego Paz le pregunta a Humberto qué es lo que está pasando Humberto se levanta y exclama que él mejor se va a retirar para que ellos puedan hablar tranquilos Luego de irse Paz le dice a Esteban que ella se irá de la casa para que no tenga más problemas Esteban le pide que mejor se quede ya que así estará más segura Fobo entra a la habitación y le pregunta a Elvira si acaso lo llamó Ella le responde que sí ya que él es el único que puede contarle sus cosas Fobo le dice que está bien ya que así le sirve como experiencia para que sea mejor cada día Elvira exclama que ella en sí no sabe cómo cambiar su vida ya que le parece muy difícil Fobo le pregunta qué fue lo que la conllevó a esta crisis Elvira le comenta que Mauro le hizo saber que ella no comprende la vida de los demás Además exclama que Mauro y Mireia son el ejemplo perfecto porque se levantaron cuando la vida les dio la espalda Mientras que ella juzga a los demás cuando ni siquiera reconoce que ella misma abandonó a su hija Fobo toma su mano y le aclara que decir la verdad es el primer paso para que ella se sienta segura Elvira le menciona que aún así le cuesta mucho ver a otras personas que no son de su mismo nivel Fobo se levanta y le pregunta cómo ella lo percibe a él Elvira le dice que no lo había pensado de esa manera Y le comenta que para ella él es una persona increíble Fobo le dice que muchas personas son una caja y que adentro tienen armonía Que calma a las otras personas así como ella lo hace con él Elvira le pregunta si puede hacerle algo Fobo le responde que sí Elvira le pide que se siente Luego toma una caja de músicas y se recuesta en su hombro para sentirse más calmada Mientras tanto Paz habla con Esteban y le comenta que a ella le dolió mucho el alma cuando supo que iba a estar con Ginebra Pero aún así tampoco le va a decir nada ya que la vida de su hijo está en riesgo Esteban le dice que no sabe qué hacer y siente que Ginebra le está ganando la batalla Paz le da un beso y le aclara que el amor que ella siente es más fuerte que cualquier cosa Por lo que le pide que no se sienta obligado ya que él es el hombre más fuerte que ha conocido Esteban le aclara que él la ama mucho como nunca amó a nadie Paz le pide que la abrace y le prometa que nunca la va a dejar de amar Esteban la abraza y le promete que nunca lo dejará de hacer Por otra parte Lupita discute con Porfirio Exclama que ella no va a permitir que esa niña siga llegando a su casa para atormentar a Salo Porfirio le dice que él tampoco va a permitir que la vida de Gala se vaya a pique Lupita se molesta y le pregunta por qué cree que la vida de Gala se irá al traste Porfirio le responde que es muy claro Diciéndole que Gala tiene muchos problemas como para ahora criar a un niño que ni siquiera es suyo Lupita le pide que mejor no se meta en sus vidas ya que sus nietos saben cómo hacer las cosas Porfirio le hace saber que va a estar en el patio pero le pide que al menos una vez en su vida esté de acuerdo con él así como lo hace con ella Mientras tanto Salo le pregunta a Gala si en verdad está bien Gala le responde que sí Sin embargo le comenta que ahora necesitan ver cómo está Eder Salo le pide a Gala que si quiere no se haga cargo del niño ya que él lo puede criar Gala le pide que no se preocupe porque ella no es tan egoísta como para pedirle que no se haga cargo de su hijo Salo se enorgullece y le dice que por eso es que le encanta Gala le menciona que a ella también le gusta mucho pero le pide que en verdad cumpla su promesa en cambiar su vida ya que ella no podría aguantar otra mentira Salomón le pide que no se preocupe ya que él le va a demostrar con ellos que va a cambiar A su vez Gala le pide que entonces tome su mano y caminen juntos por la calle Más tarde Paz habla con Mireia y le pide que salga de la casa ya que no quiere que siga viviendo en la misma casa que la loca de Ginebra Mireia le pide que no se preocupe ya que ella está muy grande como para defenderse sola Además le hace saber que Mauro necesita que lo cuide Humberto interviene y le dice a Paz que Mireia tiene razón Además le aclara que ellos sabrán qué hacer ahora que no tienen el chip Paz le pregunta qué piensa hacer él Humberto le responde que va a hacer lo que Esteban le pidió y también tiene pendiente la defensa de Bosco Paz se lo agradece mucho También le agradece a Mireia por todo lo que ha hecho por ella Mireia le pide que no se preocupe ya que es ella quien debería agradecerle por todo Asimismo aprovecha para decirle qué hará con el tal Mauro En la noche Lupita se acerca a Paz y le pregunta por qué está molesta Paz le comenta que Esteban va a hacer el amor con Ginebra Y que ella no puede soportar la idea de que ellos dos lo están haciendo Mientras tanto Ginebra entra a la habitación para hacer el amor con Esteban Esteban por su parte la mira y le aclara que la detesta demasiado Ginebra le des botona la camisa para que así se entregue completamente a ella Por otro lado Mauro le pide a Mireia que no se moleste en traerle la comida Ya que para eso hay trabajadores que lo pueden hacer Ella le hace saber que también es una trabajadora Por lo que le dice que él nunca debió darle ese beso Mauro le menciona que él no puede ocultar lo que siente por ella Mireia lo mira y muy seria le aclara que ellos no pueden estar juntos Mauro le pregunta el por qué Manifestándole que lo único que quiere es ser leal con ella Mireia le pregunta si acaso quiere saber lo que ella siente Mauro le pregunta qué es A lo que Mireia le responde que ella siente miedo Por lo que le pide que deje de mentirle Ya que con espiarla a ella y a su familia Le demostró que en él no se puede confiar Mauro le dice que tenía que hacerlo Por lo que toma su teléfono y en su cara apaga todas las conexiones Que permiten rastrearla Mireia le pide que no le mienta más Ya que sabe que él tuvo que ver con lo que le pasó a Eder Mauro trata de negarlo Pero Mireia le pide que no se justifique Ya que con esto apagó toda la confianza que ella le tenía Mauro se inquieta mucho y le dice a Mireia que no puede decirle algo así Mireia no desiste y le aclara que lamenta el día en el que ella se enamoró de él Por otro lado Lupita le pide a Paz que se calme Ya que la comida le va a quedar muy mal Paz le menciona que no puede quedarse tranquila Sabiendo que Esteban va a pasar la noche con Ginebra Lupita le aclara que Esteban y Ginebra están casados Por lo que es normal que ellos lo hagan Paz le dice que no justifica que Ginebra lo esté obligando Además de que le hierve la sangre como Ginebra lo manipula para que se acueste con ella Lupita le pide que no se preocupe por eso Ya que duda de que Ginebra se puede enamorar de él Paz le pide que ni lo piense Pero aún así le dice que es muy feo que ella quede embarazada de Esteban Ya que lo único que piensa es que va a hacer sufrir al bebé como lo hizo con los otros niños Mientras tanto Mauro muy desesperado le hace saber a Mireia que en verdad quiere cambiar para bien Mireia lo nota muy inquieto por lo que le pregunta si acaso son ataques de pánico Mauro le responde que sí Mireia trata de calmarlo pero Mauro exclama que él no puede vivir sin ella y cae al suelo Mireia lo sostiene para tratar de ayudarlo con lo más que puede Al mismo tiempo Ginebra le hace cariñitos a Esteban Pero al ver que él no hace nada le pide que coopere ya que si no lo hace no le dará la cura para Eder En ese momento oye un grito Esteban se inquieta mucho por lo que se levanta de la cama y se marcha Al llegar le pregunta a Mireia que fue lo que pasó Mireia le comenta que Mauro tuvo un ataque de pánico Esteban lo ayuda a levantarse y le pregunta si quiere ir al hospital Mauro le dice que no se preocupe ya que él se siente mejor Asimismo Ginebra se le acerca a Mauro y le aclara que él es muy fuerte por lo que le dice que muy pronto se va a recuperar Gala y sus hermanos se acercan a Eder para darle mucho apoyo y así se despierte Más tarde Ginebra le pregunta a Mireia por qué aún no se ha ido de su casa Aclarándole que ella la quiere lejos de su hermano Mireia la mira con mucho odio y le pide que por lo menos esté pendiente de su hermano ya que él no está bien Esteban la detiene y le dice a Mireia que él puede decirle a un chofer que la lleva hasta su casa Ya que es muy tarde para que se vaya sola Mireia le pide que no se preocupe ya que ella se puede defender de quien sea Ginebra interviene y le pide que mejor se largue para que ellos puedan hablar en privado Mireia se retira pero en ese momento escucha como Ginebra le reclama a Mauro por haber interrumpido el momento que tenía con Esteban Pero Esteban no lo puede creer y aclara que ese momento no es tan importante como la salud de su hermano Asimismo Mauro le pregunta a Ginebra si en algún momento se va a preocupar por él Ginebra le dice que ella tampoco ve que se esté muriendo Mauro muy molesto le dice que a ella nunca le ha importado cómo se siente él Esteban decide dejarlos a solas para que hablen Mauro le pide que se quede ya que lo que tiene que decir es necesario que él lo escuche Seguidamente le comenta lo asfixiado que se siente de no poder hacer nada Esteban le pregunta qué va a decir si también es una mala persona Mauro lo corrige y le dice que no es así ya que él siente que su alma se desgarra Ginebra queda impactada tras la emotiva declaración de Mauro Especialmente cuando él le ruega que debe salvar a Éder Esta súplica deja a Esteban completamente asombrado Mientras tanto Paz le comenta a su madre que Ginebra no tiene corazón y que realmente es una mala persona Justo en ese momento Elvira llega quien le pregunta a Paz si está hablando de ella Paz le asegura que no es así y que no tiene de qué preocuparse Lupe interviniendo le pide a Elvira que no busque problemas ya que no quiere enfrentarse con nadie Paz añade que la comida que preparó no tiene relación con lo que le sucedió a Éder Elvira sin embargo se dirige a Paz para expresarle que nunca le ha agradado y que prefiere que mantenga su distancia También le revela que solo aceptó que trabajara en su casa porque Esteban se lo pidió Finalmente Elvira le dice a Paz que ha venido por dos razones dejando a Paz completamente impresionada Esteban le dice a Ginebra que sabe todo lo que ella ha hecho con su hijo Con firmeza le pide que tenga piedad argumentando que Éder es solo un niño Ginebra sin embargo le ordena a Mauro que no la desafíe frente a Esteban recordándole que ella es quien manda Mauro intenta hacerle entender la gravedad de la situación pero Ginebra se mantiene inflexible Afirmando que no cambiará de opinión y que sus decisiones se cumplirán Esteban frustrado le pide a Ginebra que escuche a Mauro señalando que al menos él muestra sentimientos Luego se marcha, en ese momento Ginebra trata de acercarse a Mauro pero él decidido le dice que no permitirá que ella siga golpeándolo Y que ya no quiere continuar de esa manera dejando a Ginebra sorprendida Elvira confronta a Paz diciéndole que es evidente que sigue enamorada de Esteban Paz se queda asombrada pero Elvira continúa advirtiéndole que no quiere que se convierta en un obstáculo para la felicidad de Ginebra Le pide que se aleje de Esteban pero Paz responde que solo está en esa casa porque le toca trabajar Sin embargo Elvira insiste en que entienda bien lo que le está diciendo y que se aleje de Esteban de una vez por todas Esteban está al lado de su hijo Edel esperando con esperanza que despierte del coma En la habitación hay varias personas pero Esteban les pide amablemente que se retiren para que él pueda pasar la noche junto a su hijo Esperando a ver si hay algún cambio en su estado Justo en ese momento sus otros hijos se acercan y le dicen a Esteban que siempre estará allí para apoyarlo Este gesto conmueve a Esteban quien se siente animado por la presencia y el apoyo de su familia en este momento tan difícil Mauro se desahoga con Ginebra recordando con dolor como desde niños sufrieron y fueron abandonados por sus padres Cuando creyeron que la adopción les traería felicidad se convirtió en una pesadilla aún peor Ginebra le dice a Mauro que no le cuente esa historia ya que la recuerda perfectamente Mauro insiste diciéndole que le está contando todo eso para que recuerde lo difícil que fue para ellos encontrar la felicidad Y cómo fueron vendidos como mercancía Ginebra le recuerda a Mauro que gracias a ella sigue con vida ya que lo salvó de la muerte Pero Mauro cansado dice que ya es suficiente con todo lo que han hecho Confesando que quemaron el orfanato lo que causó la muerte de gente inocente Los gritos de esas personas siguen atormentando a Mauro Ginebra justificándose afirma que hizo lo correcto y que todo lo que han hecho hasta ahora fue para ser felices Entre lágrimas Ginebra le dice a Mauro que nadie se preocupó por ellos Mauro trata de convencerla diciendo que los niños no tienen nada que ver con lo que ellos vivieron Y que le duele profundamente todo lo que está pasando Ginebra confundida le pregunta qué le pasó y por qué ha cambiado tanto Mostrando piedad Mauro le responde que ahora entiende lo que es el amor Ginebra incrédula le dice que es imposible que se haya enamorado de Mireia Pero Mauro confirma que sí y que está muy feliz por eso Ginebra le reclama diciendo que siempre estuvo pendiente de él Pero Mauro le grita diciéndole que eso no es verdad Que en sus crisis de pánico ella siempre lo abandonó Mauro le dice a Ginebra que no sabe lo que es el amor Y que está cansado de obedecerla y vivir bajo su sombra Con desesperación Mauro grita que ya no aguanta más y que quiere una vida distinta Ginebra sorprendida por la situación que está viviendo Mauro le pregunta qué quiere Mauro le pide que lo deje estar con Mireia y que le dé la satisfacción de salvar a Éder Ginebra impresionada y conmovida por las súplicas de Mauro toma su mano Y en un gesto de reconciliación se dan un abrazo Elvira le dice a Paz que no quiere que Salomón esté con su nieta Gala Y que por favor se aleje de ellos Sin embargo Lupe defiende a Salomón diciendo que su nieto no es cualquier persona Elvira insiste pidiéndole a Lupe que le diga a Salomón que se aleje de Gala de una vez por todas Luego Elvira se marcha dejando a Lupe muy enojada Cuando Elvira sale de la casa Fobo le pregunta cómo le fue Elvira con una sonrisa le dice que está muy contenta con todo lo que está pasando Y que lo único que quiere ahora es que sus nietos sean felices Pero lejos de ese tipo de persona Fobo le sugiere que se tranquilice y le dice que tiene una idea Tratando de calmarse Elvira escucha a Fobo Quien le propone que canten para olvidar los malos momentos Fobo anima a Elvira a cantar intentando elevar su ánimo Mientras tanto Paz se mira al espejo y se dice a sí misma que nunca dejará de amar a Esteban Recordando todos los bellos momentos y los hermosos besos que compartieron En ese momento llega Lupe y le dice a Paz que nunca deje de amar Ya que el amor es lo que permite que sean felices Lupita le propone a su hija que oren juntas por la recuperación de Éder Paz conmovida acepta y se siente muy contenta por el apoyo de su madre Ginebra se acerca a la habitación donde está Éder Saca una jeringa con un líquido y lo inyecta en la sonda que tiene Éder Mientras realiza esta acción observa a Éder con una mezcla de desprecio y reflexión A pesar de sus sentimientos conflictivos las palabras de Mauro parecen haber llegado al corazón de Ginebra Finalmente decide administrarle el antídoto a Éder con la esperanza de salvarlo Paz comienza a preparar la comida con gran esmero tratando de que todo salga perfecto En ese momento llega Esteban y le pide un poco de comida Paz sonriendo mira a su alrededor para asegurarse de que nadie la vea y le da un poco de comida a Esteban Consciente de que no puede permitir que Ginebra se entere Luego Paz le pregunta a él cómo sigue Éder Esteban con tristeza responde que está esperando que su hijo mejore Ya que se siente muy desanimado Paz le dice a Esteban que ha estado orando por la recuperación de Éder Esteban le agradece por todo lo que está haciendo En ese momento ella le entrega un papel donde le confiesa que piensa mucho en él Lo ama y tiene la esperanza de que pronto serán muy felices Esteban conmovido también le entrega un papel a Paz En el papel Esteban le dice que también quiere estar con ella y que pronto encontrarán a su hija Lo que les permitirá ser muy felices Esteban se inclina para darle un beso a Paz Pero en ese momento Samara entra apresuradamente y le dice a Esteban que debe ir al cuarto de Éder Y le pregunta a Ginebra qué está pasando Ginebra aparentemente tranquila le dice que simplemente tuvo un sueño en el que Éder se mejoraba Sin embargo Esteban desconfía de sus palabras sabiendo que ella es capaz de cualquier cosa En ese momento Éder comienza a mostrar signos de respuesta a las palabras de Esteban Todos se ponen muy contentos al ver que Éder está reaccionando Esteban decide llamar al médico de inmediato para que revise a Éder y determine su estado No obstante Ginebra insiste en que su sueño fue lo que trajo de vuelta a Éder Esteban furioso le da las gracias a Ginebra por lo que ha hecho Pero lo hace con un tono lleno de odio Luego prefiere marcharse dejando a Ginebra en la habitación y hablándole sarcásticamente a Éder Nandi está emocionada ante lo que Kenzo quiere hacer Pero él la tranquiliza y le asegura que no malinterprete las cosas Kenzo le explica que ella es una mujer especial para él Y aunque la cajita tenía una llave simboliza que ella es una persona importante para él Le revela que esa llave es la de su apartamento dejando a Nandi muy emocionada Mientras tanto Gala le pide a Bosco que la acompañe al colegio Pero él se niega argumentando que todos lo mirarán mal En ese momento Elvira llega y les informa que Éder ha despertado Bosco y Gala se llenan de alegría por la buena noticia de su hermano Kenzo le asegura a Nandi que ella puede visitarlo en su casa cuando quiera Y que está disponible para ella en todo momento Nandi agradecida y emocionada por sus palabras Le da un fuerte abrazo a Kenzo por todo lo que está haciendo por ella Humberto comienza a investigar los movimientos de Ginebra Decidido a desenmascarar la cueste lo que cueste Porfirio sin embargo duda de que Humberto pueda obtener mucha información sobre Ginebra A pesar de las dudas de Porfirio Humberto está determinado a seguir adelante con su investigación En ese momento Porfirio recibe una llamada informándole que Éder ha salido del coma Ambos hombres van rápidamente a la casa de Esteban Pero al abrir la puerta se encuentran con Filipa Quien le pide un favor a Humberto diciéndole que es de vida o muerte Porfirio decide marcharse dejando a su hijo con Filipa Filipa explica a Humberto que él es la única persona en la que puede confiar Y le pide que no le cuente a nadie lo que le dirá a continuación Humberto asiente y Filipa le confiesa que teme que Ginebra pueda matarla Estas palabras de Filipa dejan a Humberto pensativo y preocupado por la situación El médico revisa a Éder y explica que se necesitarán varios exámenes para determinar su estado actual Los niños ansiosos por saber cuándo se recuperará Éder le preguntan al doctor Sin embargo el médico se siente presionado por las preguntas y la situación Paz interviene para calmar a los niños asegurándoles que el médico hará todo lo posible por ayudar a Éder Esteban decidido a no permitir que su hijo vuelva a caer en coma muestra su determinación Todos comienzan a animar a Éder tratando de transmitirle fuerzas y motivación para que se sienta mejor Humberto le pide a Filipa que le cuente lo que sucede y si tiene que ver con las propiedades que encontró a su nombre Filipa inicialmente callada finalmente accede a compartir la verdad Le explica que hace todo lo posible por la familia para asegurar su felicidad Pero que quizás se equivocó al buscar su ayuda Humberto le insiste que sea sincera y le diga la verdad Le asegura que está allí para ayudarla Entonces Filipa revela que Sandro no es su hijo biológico Sino que Ginebra se lo vendió Esta confesión deja a Humberto completamente impresionado por la gravedad de la situación Todo se vuelve tenso cuando Mauro pide hablar urgentemente con Ginebra Y Esteban se da cuenta de que puede ser una trampa Ginebra intenta calmar a Esteban y propone hablar con Mauro Mientras tanto Mauro pregunta a Esteban si Eder ha mejorado A lo que Esteban responde afirmativamente y muestra confusión ante el comportamiento de Mauro Esteban confronta a Ginebra exigiéndole que diga la verdad Sobre si todo es una trampa y si tiene más planes que puedan dañar a su familia Además Esteban le expresa su disgusto Afirmando que si llegara a tener intimidad con ella sería por su hijo enfermo Ginebra responde arrogante diciendo que todo lo que le pertenece a Esteban es suyo Y que hará lo posible para tenerlo a sus pies La tensión aumenta cuando ella amenaza a su esposo Diciéndole que terminará en una tumba y que los hijos de él serán suyos Esteban furioso declara que no permitirá que eso suceda Y amenaza con matarla primero Ginebra acepta el reto y le advierte a Esteban que cuide a Eder ya que podría volver a recaer en coma Lo que enfurece aún más a Esteban quien rompe un vaso de vidrio en el suelo en un gesto de ira Humberto le asegura a Filipa que no es una mala persona sino que ha tomado decisiones equivocadas Filipa le pregunta directamente si la ayudará a liberarse de todo lo que está ocurriendo Humberto le explica que la única manera es encontrar algo que la ayude a salir de esta situación Y le sugiere que piense si hay algo en la casa de Ginebra que pueda ser utilizado en su contra Filipa queda reflexiva ante esta idea Mientras tanto Esteban le confiesa a Paz que no ha tenido intimidad con Ginebra Paz se pregunta entonces que pudo haber causado el cambio tan repentino con Ginebra Esteban especula que tal vez fue Mauro quien la convenció para salvar a Eder Sin embargo él advierte que no pueden bajar la guardia y que deben proteger a los niños de las manipulaciones de Ginebra Paz para tranquilizarlo le da un beso y un abrazo mostrándole su apoyo en medio de la complicada situación Lupe expresa su desesperación por la difícil situación que están enfrentando Describiendo todo como malo Mireia intenta calmarla destacando que las ventas están mejorando y que eso puede ser una ayuda para salir adelante Sin embargo en un momento de tensión Lupita y los hijos de Mireia le piden a ella que les diga la verdad sobre qué está sucediendo Aunque Mireia intenta tranquilizarlos diciendo que está bien Todos perciben que Lupita también está afectada por problemas con Porfirio Esto lleva a Lupita a enojarse con todos expresando que ya no quiere más problemas con nadie Dado que todos parecen estar inmersos en dificultades La tensión y la preocupación se hacen evidentes en este momento de confrontación familiar Es un momento emotivo en la habitación de Eder con todos emocionados ante la posibilidad de que pronto abra sus ojos Cada persona le ofrece palabras de aliento y emoción esperando que pueda escucharlas En medio de esto Bosco llama a Esteban preocupado por las posibles secuelas que Eder podría tener después de estar en coma Esteban lo tranquiliza explicándole que el médico está realizando las pruebas necesarias para evaluar su estado A pesar de las preocupaciones todos continúan brindándole más palabras de aliento a Eder En un gesto creativo y optimista Monito sugiere hacer una obra de teatro para que cuando Eder se levante pueda disfrutarla Mostrando así su deseo de alegrarle el día cuando despierte La atmósfera en la habitación está llena de esperanza y afecto hacia Eder La situación se vuelve tensa cuando Mauro entrega un paquete a Ginebra sin remitente Pero ella asegura saber quién lo envió y ordena que lo lleven lejos Ginebra está alerta y planea defenderse pero Mauro sugiere que se vayan Ya que no están preparados para enfrentar a quienes intentan hacerles daño En ese momento Filipa llama a Ginebra con el altavoz para que Humberto escuche Filipa le ruega a Ginebra que la deje ir a su casa porque tiene miedo Pero Ginebra rechaza su solicitud de manera brusca Humberto le dice a Filipa que él puede desactivar la seguridad de las cámaras en la casa de Ginebra Y que deben aprovechar la situación de una vez por todas para acabar con Ginebra Mireia recibe una llamada y le informan que Eder ha despertado del coma Muy contenta le comunica la noticia a Lupita Quien también se alegra y agradece a Dios que Eder haya despertado Lupe sin perder tiempo se dirige rápidamente a visitar a Eder Salomón le pide a Pedro Pablo que por favor le diga la verdad sobre la situación que está viviendo Sin embargo Salomón le menciona a su hermano que va a ser muy minucioso en lo que va a decirle Pedro en respuesta le responde a Salomón que debe ser responsable con todos sus actos Ante esto Salo decide buscar a Gema y le comunica que no puede trabajar porque está a punto de tener un bebé Sin embargo Gema le responde que necesita trabajar porque nadie cubrirá sus gastos Salomón insiste en que no quiere que ella trabaje porque sabe que no está en condiciones para hacerlo Finalmente Salomón le dice a Gema que se hará la prueba de embarazo sí o sí dejándola muy impresionada Esteban muy emocionado le dice a Eder que estuvo en coma y que debe tranquilizarse y comer para poder recuperarse Mientras tanto Esteban observa con satisfacción como Eder va mejorando Todos están esforzándose por organizar una gran obra de teatro en honor a Eder En un momento dado Esteban queda a solas con Paz y le agradece por todo lo que ella está haciendo Paz le pide que no se preocupe que siempre hace todo con mucho amor por él y luego le da un gran beso El vigilante de la casa de Ginebra se da cuenta de que hay unas cabras fuera de la propiedad e intenta ahuyentarlas Sin embargo no se percata de que eso es una trampa tendida por Filipa Aprovechando la distracción Filipa y Humberto dejan al vigilante inconsciente para poder entrar a la casa Gala comienza a narrar la gran obra de teatro dedicada a Eder explicando paso a paso las acciones de los personajes En esta obra participan Paz, Monito, Samara y Bosco y también Esteban Cada uno de ellos desempeña su papel en un escenario que representa un bosque y un castillo lleno de villanos y magos El objetivo es que Eder se sienta muy bien y disfrute la obra de teatro Todos están muy motivados y comprometidos en su actuación para asegurarse de que Eder disfrute al máximo Aunque Eder no puede hablar se comunica mediante dibujos lo que añade una capa especial de interacción y emoción al evento La obra se convierte en una gran muestra de cariño hacia Eder Y todos se sienten felices al poder ofrecerle este gesto tan significativo Ginebra le dice a Mauro que no puede irse expresando su incertidumbre sobre qué hacer Ella admite que simplemente quiere estar con Esteban Mauro preocupado le pide a Ginebra que se vayan rápidamente y puedan escapar Sin embargo Ginebra se niega a irse afirmando que ha luchado mucho Y está dispuesta a enfrentarse a cualquier persona que se interponga en su camino Por otro lado Samara le dice a Eder que han hecho la obra de teatro con mucho amor para él Al final de la representación todos empiezan a despedirse de Eder para que pueda descansar Elvira interviene pidiendo a todos que permitan a Eder descansar Sin embargo se muestra molesta porque todos están gritando y haciendo desorden En ese momento Lupita se levanta y le dice a Elvira que esa no es la forma correcta de decir las cosas Esteban interviene y le dice que no es el momento ni la manera adecuada para pelear Subrayando que el objetivo es que Eder se sienta bien Humberto continúa atando y amordazando al vigilante de la casa de Ginebra Para poder registrar la casa en busca de cualquier tipo de evidencia que imprimine a Ginebra por los recientes acontecimientos Mientras tanto Mauro le dice a Ginebra que están en un gran problema Ya que las personas del otro grupo los están amenazando y quieren acabar con ellos Ginebra responde que pueden luchar contra ese grupo Pero Mauro la hace recapacitar Señalando que ellos son muchos y que tienen pocas posibilidades de éxito A pesar de esto Ginebra insiste en que deben seguir con el negocio pase lo que pase Esteban se dirige a la cocina para hablar con Paz Espera el momento adecuado y le da un beso confesándole que la ama profundamente Paz emocionada le dice a Esteban que también lo ama Pero le recuerda que deben comportarse bien para que nadie descubra su relación En ese instante llega Elvira y le pregunta a Paz que está haciendo Paz responde que solo estaba buscando agua Elvira sin embargo se dirige a Esteban y le dice que Ginebra lo ama Pero que no permitirá que él la lastime ya que ha sufrido demasiado Añade que no quiere verlo de arriba para abajo con Paz en su casa Y que debe demostrarle a Ginebra y darle lo que se merece Esteban le asegura a Elvira que no se preocupe ya que le dará a Ginebra todo lo que ella merece Mientras tanto Humberto y Filipa están registrando cada rincón de la casa de Ginebra Tratando de encontrar alguna información que la vincule con los problemas que están ocurriendo Kenzo anuncia que tiene algo muy importante que decir Pero en ese momento Porfirio le comenta que no entiende por qué la gente quiere cambiar la naturaleza Que Dios ha hecho de hombre y mujer Esta declaración genera un rechazo generalizado Ya que todos le dicen a Porfirio que los tiempos han cambiado Kenzo firma en su posición declara que él y Nandi van a defender su amor sin importar las circunstancias Porfirio sin embargo insiste en que no deben arruinar el momento especial con Eder Discutiendo esos temas Kenzo decide cambiar de tema y anuncia que tiene un gran regalo para Eder Mientras tanto Humberto está revisando la habitación de Ginebra y descubre una caja de seguridad Logra abrirla y encuentra una USB que podría contener mucha información incriminatoria sobre Ginebra Rápidamente Humberto y Filipa intentan salir de la casa sin que nadie se dé cuenta Esteban sin conocer la situación de Fefe le pregunta a Paz y a Lupita por qué no le habían informado nada Pedro Pablo interviene y explica que Fermín tenía muchos problemas y que el rubio lo estaba buscando y amenazando Esteban preocupado le dice a Paz que no quiere que le pase nada y le pide que se quede en su casa con la familia Sin embargo Paz expresa su preocupación diciendo que no quiere quedarse porque Ginebra es capaz de hacer muchas cosas y no quiere tener problemas Esteban tratando de tranquilizarla le recuerda que su familia es igual de importante que la suya y que pueden contar con él para lo que necesiten Lupita agradecida le da las gracias a Esteban por todo lo que está haciendo para ayudar Paz le dice a Eder que está muy contenta de verlo recuperándose y que lo más importante es su bienestar Luego Paz menciona que también desearía despertar algún día y encontrar a su hija perdida Le pregunta a Monito si conoce a niños en la calle que puedan haber visto a su hija Pero Monito responde que no conoce a otros niños que puedan saber algo sobre ella Paz tratando de cambiar la conversación se dispone a darle comida a Eder En ese momento llega Esteban y sorprendentemente Eder comienza a hablar nuevamente Todos se emocionan mucho y le expresan a Eder lo felices que están de que haya recuperado el habla Eder conmovido les dice a todos que los ama lo que llena de alegría a Esteban y a todos los presentes El vigilante explica que simplemente fue golpeado y amarrado pero en ese momento llega Mauro Y le informa a Ginebra que las personas que hicieron eso tienen muchos contactos y él cree que pertenece al grupo que está en su contra Sin embargo en un giro repentino Rubio trae a Fefe frente a Ginebra quien simplemente le ruega que no lo mate Ginebra con un gesto de desprecio observa a Fermín Por otro lado Humberto le comunica a Filipa que los archivos de la USB encontrada en la casa de Ginebra están altamente encriptados y no saben cómo obtener la información Porfirio advierte a Humberto que está jugando con fuego y que podrían quemarse Pero Humberto revela que Ginebra es la líder de una red de tráfico de niños dejando a Porfirio impactado por esta revelación Mientras tanto Kenzo muestra a Nandi una sesión especial que ha preparado para ella en su casa Nandi queda impresionada por todo lo que está sucediendo ya que nunca imaginó sentirse así al lado de un hombre Kenzo le revela que tiene otra sorpresa para ella Nandi está realmente emocionada por todo lo que está pasando Más tarde Kenzo regresa con muchos útiles de aseo para Nandi quien está muy feliz y emocionada por los gestos de Kenzo Le agradece por todo lo que hace y le expresa que sentirse así y ver su nombre escrito en los armarios de la casa la hacen muy feliz Kenzo le asegura que ella está en su corazón y toma sus manos cariñosamente Paz expresa a Esteban que no puede soportar los celos al saber que él debe estar con Ginebra por obligación Esteban le asegura a Paz que hará todo lo posible por evitar cualquier intimidad con Ginebra ya que no hará nada que no desee Sin embargo Paz confiesa que le duele mucho saber que él duerme todas las noches en la cama de Ginebra Esteban le asegura a Paz que todo terminará pronto una vez que consigan pruebas contundentes contra Ginebra y que ella pague por lo que ha hecho Le ruega a Paz que no dude de su amor prometiéndole que siempre estará a su lado protegiéndola Paz le expresa su compromiso pero también su dolor por la situación Entonces Esteban propone que se enfoquen en la búsqueda de la hija de ella y que hagan todo lo posible por encontrarla Paz agradece a Esteban por todo lo que está haciendo y él le asegura que hará todo lo posible por estar a su lado y encontrar a su hija Paz le confiesa a Esteban que lo ama como nunca ha amado a nadie y lo besa apasionadamente En ese momento Gala entra y se sorprende al ver la escena entre su padre y Paz Está tratando de explicarle a Gala que todo tiene una razón mientras Esteban le dice a su hija que Paz es la mujer de su vida Gala confiesa que ya lo sabía porque era evidente el amor entre ellos pero se pregunta por qué su padre se casó con Ginebra Esteban intenta explicar la situación pero Paz interviene diciendo que la relación entre ellos debe mantenerse en secreto Esteban revela a Gala que Ginebra lo tiene amenazado dejando a Gala impactada por la noticia Nandi se encuentra muy emocionada por todo lo que está experimentando en su vida y sus emociones la llevan a las lágrimas Kenzo intenta consolarla preguntándole que la entristece Nandi explica que se siente como si estuviera en un sueño ya que nunca imaginó que podría ser tan feliz antes vivía en la calle y nunca pensó que tendría la oportunidad de experimentar la felicidad que está sintiendo ahora Kenzo le asegura a Nandi que no tiene por qué sentirse triste y le explica que todos tienen momentos especiales en la vida luego le confiesa que quiere que ella tenga su propio destino y que estén juntos enfrentando cualquier adversidad que se les presente con esas palabras de aliento Kenzo le asegura a Nandi que los sueños se hacen realidad Ginebra amenaza a Fermín diciéndole que su vida depende de él y le ordena que se calle sin embargo Mauro interviene advirtiéndole a Ginebra que revisará toda la casa y le pide que no tome decisiones precipitadas Fermín desesperado le ruega a Ginebra que lo mate de una vez por todas para dejar de sufrir en un intento de controlar la situación Ginebra amenaza a Fermín con revelar a Paz que él vendió a su propia hija Fefe responde que si él muere se llevará a Paz consigo de cualquier manera Ginebra le da un día para entregarle la llave advirtiéndole que si no lo hace morirá en ese momento Jerónimo llega y presencia la escena quedando atónito y asustado le pregunta a Ginebra por qué lo citó en ese lugar pero ella simplemente se ríe al ver su reacción Paz y Esteban intentan explicarle a Gala lo que está sucediendo ya la pregunta a Esteban por qué Ginebra los está vigilando y si tuvo algo que ver con el coma de su hermano Hider pero Esteban elude la pregunta para no preocupar a Gala y le responde que no lo sabe Paz interviene diciéndole a Gala que deben ser cautelosos porque están en un terreno muy delicado con Ginebra pero que harán todo lo posible para evitar angustiarla mientras tanto Humberto llama a un amigo para que lo ayude a romper el código de la USB y tener la información de Ginebra Filipa agradece a Humberto por todo lo que está haciendo por ella pero él le señala que desafortunadamente no puede borrar sus acciones de la USB y que ella debe enfrentar las consecuencias Filipa admite que fue cómplice de Ginebra y está dispuesta a pagar por sus acciones incluso si eso significa ir a la cárcel en ese momento Porfirio llega y le aconseja a Filipa que se retire Humberto y Porfirio discuten sobre cómo están involucrándose cada vez más en problemas pero Humberto le dice a Porfirio que debe hablar con Esteban Porfirio se muestra reacio mencionando el resentimiento de su hijo hacia él pero Humberto lo motiva a dejar de pensar de esa manera y reconciliarse con Esteban Eder comenta a su hermano Bosco sobre su cambio repentino de actitud señalando que antes no era tan amable Pedro y Mireia intervienen sugiriendo que quizás Bosco necesitaba conocer más a la familia para no tener una impresión equivocada Bosco responde que aprendió a conocer bien a las personas Por otro lado Ginebra informa a Mauro que los intrusos están decididos a actuar en su contra Mauro le advierte que solo tiene una oportunidad para escapar antes de que los atrapen Sin embargo Jerónimo interviene acusando a Ginebra y a Mauro de ser delincuentes Ginebra sin saber nada le señala a Jerónimo que él también es cómplice lo que irrita a Jerónimo Él le recuerda a Ginebra que está lavando su dinero pero ella amenaza con exponerlo como fraude cuando lo desee Fobo está muy feliz al lado de Elvira expresándole con entusiasmo cuánto la desea y cuán enamorada está de ella sin embargo mientras intentan disfrutar del momento juntos Fobo trata de darle un beso pero en ese preciso instante Elvira recibe una llamada Esta interrupción deja a Fobo un poco aburrido y molesto aunque se esfuerza por no mostrarlo demasiado Por otro lado la llamada que Elvira recibe es de Ginebra y la deja algo preocupada y asustada Mientras tanto Paz y Esteban están conversando con Gala diciéndole que deben hacer todo lo posible por revelar las malas acciones de Ginebra En ese momento Elvira llega y le pregunta a Esteban qué está sucediendo con Ginebra Al notar la expresión seria de Gala Elvira le pregunta qué le pasa pero ella le miente sobre sus sentimientos Entonces Elvira le pide a Paz y a Gala que los dejen solos para poder hablar con Esteban en privado Una vez a solas Esteban le pregunta a Elvira qué es lo que desea Elvira le cuenta que Ginebra tiene que hacer un viaje de urgencias pero no entiende el motivo Además le reprocha a Esteban por permitir que su hija se vaya sin más Esteban con indiferencia le responde que no le importa y que Ginebra puede ir a donde quiera Tras esta respuesta Esteban se marcha dejando Elvira sola y enojada Gala se acerca a Salomón con un aire de confidencialidad y le dice que tiene algo importante que contarle pero no debe decirle nada a nadie Salomón le asegura que puede confiar en él y que guardará el secreto Entonces Gala le pregunta a Salomón qué sabe sobre Ginebra Salomón le responde que no sabe nada Ante esto Gala le revela que Ginebra está controlando a su padre Esteban lo cual deja a Salomón impactado Por otro lado Paz le dice a Esteban que no se preocupe porque todo saldrá bien y lo importante es que Gala ya sabe que ellos se aman Sin embargo Esteban le responde a Paz que deben atrapar a Ginebra de una vez por todas y que deben buscar evidencias en cualquier lugar para poder hacerlo Esteban añade que Ginebra debe estar metida en algún problema y que tiene que irse En ese momento entran Gala y Salomón Gala le dice a su padre Esteban que le contó a Salomón lo que está pasando lo cual provoca que Esteban se enoje un poco Sin embargo Salomón interviene y le pide que no se preocupe que él está dispuesto a ayudar en lo que necesiten Esteban agradece a todos por su disposición y apoyo En ese instante Gala comienza a idear un plan para atrapar a Ginebra Pedro le hace un dibujo a Eder con la esperanza de alegrarle el día Eder agradecido le da las gracias al Pepa por tan hermoso detalle Luego Samara le pregunta al Pepa si podría pintar un retrato de su perrita a lo que Pedro Pablo sonríe Divertido por las ocurrencias de Samara Esta interacción mejora considerablemente el ambiente en la habitación Mientras tanto Bosco le dice a Eder que debe mejorar pronto para poder jugar con los demás niños En ese momento Samara le pregunta a Pedro por qué quiere irse a estudiar a otro país Mireia interviene y explica que Pedro Pablo necesita irse para estudiar la profesión que desea Sin embargo Lupita le aconseja a su nieto que piense bien las cosas señalando que aún está muy temprano para tomar una decisión tan importante Samara en un gesto de cariño le da un abrazo al Pepa Bosco también le sugiere a Pedro Pablo que reflexione bien y Eder se une a esta recomendación pidiéndole que piense cuidadosamente antes de irse En otro lugar Gala y Salomón conversan con Esteban y Paz sugiriéndoles que aprovechen la oportunidad de salir y disfrutar ya que Ginebra se va de viaje Sin embargo Paz se muestra reacia argumentando que en estos momentos no pueden hacer algo así sin correr riesgos Salomón insiste en que Paz y Esteban deberían darse una oportunidad para disfrutar y relajarse Esteban preocupado menciona que Ginebra los está amenazando lo cual les impide actuar con libertad Gala interviene señalando que Ginebra no está presente y que deberían aprovechar esta situación Gala insiste en que solo lo hagan por hoy recordándole que la vida es corta y debe ser disfrutada Salomón apoya a Gala instando a Paz y Esteban a aprovechar esta noche y disfrutar del amor que sienten el uno por el otro Además Gala y Salomón se comprometen a cuidar de Eder mientras ellos toman ese tiempo para sí mismos Paz y Esteban finalmente sonríen y agradecen a Gala y Salomón por pensar en ellos y en su bienestar Mientras Mireya y su familia regresan a su casa Lupe no está de acuerdo con la relación entre Esteban y Paz argumentando que Esteban está casado Mireya sin embargo le responde que eso no importa ya que todos saben que el matrimonio de Esteban es una farsa Lupita insiste en que lo más importante es que Paz no sufra Mientras discuten comienzan a meter todas sus pertenencias a la casa Eder sigue disfrutando de la pintura que Pedro Pablo le hizo comentando lo bonita que es En ese momento entran Salomón y Gala para darle ánimos a Eder y decirle que siempre puede contar con ellos cuando lo necesite Luego Salomón y Gala se encargan de cuidar a Samara y Monito asumiendo la responsabilidad para que Paz y Esteban puedan salir y disfrutar de un tiempo juntos Por otro lado Nandi le dice a Kenzo que los sueños siempre se cumplen En ese momento suena el timbre y Kenzo se levanta de la cama pensando que tal vez sea la pizza que pidió Kenzo se dirige a la puerta para averiguarlo Rubio le está dando una tremenda golpiza a Fefe exigiéndole que busque la llave que necesita Fefe en su desesperación le suplica a Rubio que piense bien las cosas y que mejor se vuelva contra Ginebra para evitar una tragedia Pero Rubio implacable le dice a Fefe que él está del lado de Ginebra y que si no le entrega la llave de esa caja lo matará sin contemplaciones Fefe adolorido y llorando no tiene más opción que retirarse sintiendo el peso del sufrimiento en cada paso Desesperado y sin saber qué hacer Fefe toma su teléfono y empieza a ver un video de Samara En el video Samara está pidiendo ayuda para encontrar a una niña perdida sin saber que esa niña es ella misma Fefe consciente de la verdad sabe que Samara es la hija de Paz Esta revelación lo agobia aún más dejándolo en un dilema profundo si debe o no contarle a Paz que Samara es su hija La desesperación y la confusión lo abruman y Fefe se queda simplemente llorando sin saber qué hacer ni cómo proceder con la verdad que lleva consigo Esteban lleva a Paz a un lugar muy bonito y le tapa los ojos Cuando llegan, Esteban le dice a Paz que abra los ojos y ella se maravilla al ver el sitio Paz le dice a Esteban que el lugar es precioso y él le responde que solo quiere darle lo mejor Le menciona que en esas mismas calles fue donde se dieron su primer beso evocando recuerdos especiales Esteban le expresa a Paz su deseo de estar a su lado para siempre y Paz le responde que ella también quiere ser feliz con él sin tener que esconderse nunca más Esteban la tranquiliza diciéndole que pronto podrán ser una pareja libre y que descubrirán lo que realmente está haciendo Ginebra para que pague por todo Ambos se sumergen en los recuerdos de los momentos que compartieron juntos recordando cada instante especial Esteban le asegura a Paz que este solo es el comienzo de toda una vida que pueden tener juntos y le da un fuerte beso El momento se vuelve muy candente y Esteban desea estar íntimamente con Paz sin embargo ella le dice que no puede porque él está casado con Ginebra Esteban le explica que solo está con Ginebra porque no tiene otra opción pero respeta la decisión de Paz le asegura que la desea demasiado y que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para poder estar juntos Paz conmovida sonríe y le da otro beso a Esteban Fefe está muy pensativo sin saber qué hacer y no puede dejar de llorar La situación lo abruma pero finalmente decide que Paz debe saber la verdad sobre lo que está sucediendo Lleno de valor se dispone a contarle todo Mientras tanto Nandi y Kenzo disfrutan de una deliciosa pizza compartiendo un momento agradable juntos Kenzo le dice a Nandi que ella lo hace reír mucho y que disfruta de su compañía agradeciéndole por estar a su lado Sin embargo Nandi cambia el tono de la conversación y le dice a Kenzo que necesitan hablar seriamente Le explica que han evitado muchos temas importantes y que ya no son adolescentes sugiriendo que es hora de enfrentar ciertas realidades Kenzo escucha atentamente todo lo que Nandi tiene que decir Por otro lado Paz le agradece a Esteban por todo lo que ha hecho por ella Esteban con una sonrisa le responde que no se preocupe asegurándole que siempre estará disponible para cuando ella lo necesite Samara comienza a mirar la luna y se siente muy contenta al admirar el hermoso paisaje Mientras tanto Gala cuida de Monito y se despide de Éder En ese momento Gala le pregunta a Samara qué está haciendo Samara responde que simplemente estaba observando la luna y que eso le hace recordar a su madre Gala intenta calmar a Samara para que no se sienta triste Samara confiesa que a veces siente que su madre Ginebra no la quiere Gala preocupada le dice que no piensa en esas cosas y que no debe preocuparse En ese momento todos los presentes se acercan a Samara y le aseguran que la quieren mucho Animándola a no pensar en cosas tan feas Le dan un fuerte abrazo rodeándola de cariño y apoyo para que siente el amor y la calidez de su familia Paz le dice a Esteban que sueña con tener una familia grande y unida Esteban le responde que hará todo lo posible para que ese sueño se haga realidad Paz riendo agradecida le comenta que en su familia ideal le gustaría incluir a Samara y a Monito Y que cuando Ginebra vaya a la cárcel Samara quedará sola Por eso le gustaría que Samara y Monito vivieran con ellos Esteban la tranquiliza asegurándole que hará todo lo que ella desee Paz le dice a Esteban que cuando vivan juntos quisiera adoptar a Samara y a Monito Esteban reconoce la importancia de esto destacando que Paz siempre piensa en los demás Paz le expresa a Esteban que está muy orgullosa de él porque es una persona que cuida de su familia Es muy trabajador y además es muy sincero Esteban conmovido le dice que él solo estaba buscando a alguien que llegara a su corazón Y ella llegó para darle todo el amor del mundo Paz le responde que él es el amor de su vida Se dan un gran beso y se abrazan sellando su compromiso y amor mutuo Esteban le dice a ella que disfrutó mucho el tiempo que pudieron pasar juntos Ya que normalmente no tienen la oportunidad de estar así Paz le responde que debe agradecer a Gala por tener la idea que les permitió estar juntos Paz menciona que quiere hacerle una torta de chocolate a Gala para agradecerle por todo lo que está haciendo por ellos Esteban conmovido le menciona que es muy importante en su vida y le agradece por todo lo que hace Paz comienza a preparar el pastel y le explica a Esteban cómo se hace Esteban interesado empieza a disfrutar del momento ayudándole y compartiendo la experiencia de cocinar juntos Mientras tanto Salomón le da las gracias a Gala por confiar en él Gala le responde que lo hace porque realmente no puede hacer las cosas sola y necesita ayudar a su padre a librarse de las garras de ginebra Salomón le asegura a Gala que siempre estará allí para ella Gala le confiesa que por eso quiere estudiar Derecho para poder ayudar a las personas que realmente necesitan justicia Salomón le dice que le gusta mucho que ella elija esta carrera Gala motivada le dice que quiere ser la mejor abogada y en un momento de emoción le da un beso a Salomón Esteban y Paz continúan preparando juntos la torta de chocolate para regalársela a Gala Disfrutan enormemente de ese momento compartido ya que nunca imaginaron que podrían estar juntos de esa manera Mientras siguen las instrucciones para hacer el pastel Esteban y Paz se dan muchos besos expresando su amor y complicidad Mientras tanto Elvira le confiesa a Fobo que no entiende por qué Ginebra está dejando el país Y que le preocupa lo que puede estar sucediendo Fobo intrigado le pregunta a Elvira por qué incluyó a Ginebra y a Mauro en su testamento Elvira responde que lo hizo porque Ginebra es su hija Pero Fobo insiste en que necesita contarle algo importante Aunque eso signifique que su relación se ve afectada Fobo le advierte que debe estar atenta a lo que esté sucediendo Ya que Ginebra le está ocultando cosas Sin embargo Elvira se molesta y le pide a Fobo que respete a Ginebra Fobo preocupado insiste en que Elvira debe tener cuidado con Ginebra porque la ama Y le pide que le preste atención Elvira le responde a Fobo que no puede culpar a Ginebra sin pruebas concretas Dejándolo impactado con su postura Nandi agradece a Kenzo por todo lo que está haciendo por ella Y señala que si él la invitó a dormir juntos es porque podría significar mucho más Kenzo con sinceridad le expresa que se siente muy seguro y feliz a su lado Disfrutando de su compañía Sin embargo Kenzo le asegura que es importante pensar con calma las cosas Y priorizar su felicidad mutua A pesar de esto Nandi le confiesa a Kenzo que no quiere separarse de él Expresando su deseo de tener una relación más íntima Kenzo comprensivo le dice que eso puede suceder más adelante Y que lo importante es que estén felices juntos Mientras tanto Paz le comenta a Esteban que la empatía es fundamental para que una relación crezca Mientras continúan preparando el pastel de chocolate conversan sobre el amor y comparten muchos besos Explican paso a paso como les gustaría que fuera su vida juntos Cada vez que meten la mezcla al horno y ven como el pastel crece Se llenan de alegría y entusiasmo Por otro lado Kenzo agradece a Nandi por apoyarlo en todas sus situaciones Nandi con sinceridad reconoce que su relación ha causado que Kenzo se aleje un poco de sus hijos Pero él la tranquiliza diciendo que ya está trabajando en resolver ese problema Y que no debe preocuparse por ello Paz comparte con Esteban su deseo de seguir estudiando para mejorar sus recetas en su pequeño restaurante Esteban le asegura que la apoyará en todo lo que necesite Paz confiesa que ama su restaurante y que desde pequeña ha soñado con tener un lugar especial Donde las parejas puedan celebrar fechas importantes Mientras decoran el pastel juntos Paz expresa su deseo de que su restaurante sea un espacio acogedor para las familias Y accesible para todas las personas Esteban le asegura a Paz que juntos cumplirán ese sueño Y que él también quiere aprender a cocinar para poder compartir momentos especiales preparando platos juntos Además le dice que le gustaría que su hija desaparecida estuviera presente en su restaurante cuando ella triunfe Paz agradece a Esteban por sus palabras tan importantes mientras conversan Se dan cuenta de que han terminado de decorar el delicioso pastel de chocolate que prepararon con amor para Gala Esteban agradece a Paz por su tiempo y por enseñarle a hacer el pastel Ambos quedan muy contentos y satisfechos con el resultado de su trabajo conjunto Porfirio abre su corazón a Lupita expresándole su necesidad de una mujer leal en su vida Debido a su responsabilidad en las relaciones Le pide disculpas si la ha ofendido en algún momento y le confiesa que se siente mal cuando discuten Posteriormente le dice que tiene algo importante que contarle Y ella responde que están demasiado mayores para enredarse en cosas juveniles En ese momento de sinceridad Porfirio le confiesa a Lupita que le gusta mucho dejándola impresionada Mientras tanto Esteban lleva a la casa de Paz una televisora para realizar una entrevista Paz aprovecha la oportunidad para compartir su historia y dar a conocer su desesperación por encontrar a su hija desaparecida En la televisión explica cómo su hija fue robada en el hospital Y muestra un retrato hablado de cómo podría lucir en la actualidad Con el corazón roto relata el dolor de su ausencia y su deseo de tenerla de vuelta Paz también menciona que hay otras madres pasando por situaciones similares Y hace un llamado a la ayuda del público para encontrar a su hija La entrevista concluye pero Paz sigue llorando desconsoladamente Expresando a Esteban su anhelo de tener a su hija de vuelta Ginebra y Mauro se encuentran en el puerto esperando al grupo de sus rivales Mauro expresa su preocupación por la demora de estas personas Señalando que eso no asegura nada bueno En ese momento una camioneta llega y varios hombres armados descienden Acercándose hacia Ginebra y Mauro Ante esta situación Ginebra se planta firme Y le dice a uno de los hombres que no trata con intermediarios Exigiendo hablar directamente con el jefe Afirma que no se rendirá y que han llegado demasiado lejos Como para que alguien venga a prohibirles hacer lo que desean Ginebra está decidida a no dejarse intimidar por nadie Con firmeza declara que es ella quien tiene el control Y afirma rotundamente que no se rendirá Ya que ha llegado muy lejos Más de lo que ese grupo jamás pudo alcanzar Ginebra desafiante advierte que si buscan una confrontación Terminarán en el infierno Ante esta declaración el representante del grupo enemigo Simplemente sonríe Por otro lado Fermín va en busca de Paz Al encontrarla Paz le dice que no quiere saber nada de él Porque lo considera un mentiroso Y se dispone a marcharse Sin embargo Fefe insiste en que necesita hablar con ella Mencionando que podría ser la última vez que se vean Paz confundida le pregunta a Fefe ¿Qué está ocurriendo y cuál es su problema con Rubio? Fermín cargado de culpa acumulada durante muchos años Intenta reunir el valor para confesarle la verdad a Paz Ella cada vez más angustiada le demanda que le explique de qué está hablando Y qué es lo que quiere decirle En ese momento Fefe recuerda con dolor cómo vendió a su propia hija sin que Paz lo supiera La angustia de Paz crece y le exige a Fermín que le revele la verdad de una vez por todas Preguntándole si tiene relación con la desaparición de su hija Finalmente Fermín admite que sí, que sabe lo que le ocurrió a su hija Paz queda profundamente impactada al escuchar esta revelación Esteban le informa a Kenzo que él y Paz han retomado su relación y que se aman profundamente Sin embargo Kenzo responde con escepticismo recordándole que Esteban está casado con Ginebra Ante esto Esteban le asegura que no se preocupe ya que esa es una cuestión aparte Luego Esteban revela con convicción que está seguro de que Ginebra mató a Berenice Lo que deja a Kenzo completamente sorprendido Justo en ese momento llega Humberto y le dice a Esteban que tiene muchas pruebas incriminatorias contra Ginebra Pero que deben revisar las puntos Esteban y Kenzo impresionados por esta nueva información se miran entre sí Conscientes de que están a punto de descubrir una verdad trascendental Paz comienza a llorar y le pregunta a Fermín por qué le hizo algo tan terrible Por qué la hizo sufrir durante tantos años Fefe con la voz quebrada le pide perdón por todo lo que ha hecho Desesperada Paz le grita y le exige que le diga de una vez por todas qué le pasó a su hija y dónde está Con el rostro lleno de dolor Fermín le confiesa que sabe que lo va a odiar pero ya no puede seguir cargando con ese peso ni verla sufrir más Con rabia Paz le ordena que le diga la verdad y Fefe finalmente confiesa que vendió a su propia hija Paz queda atónita y le pregunta cómo pudo hacer algo tan horrible Fefe intenta justificar su acción diciendo que lo hizo por el bien de su familia Pero Paz furiosa lo golpea y le exige saber a quién se la vendió Fermín le responde que fue a personas muy malas pero él pensó que su hija estaría mejor con ellos Indignada Paz le recrimina que la vio sufrir durante tantos años y aún así tuvo el descaro de ocultarle toda la verdad Lo llama ser despreciable y le dice que no merece ni el aire que respira calificándolo de monstruo Le recuerda que ella durante 6 años estuvo buscando a su hija y que nunca pudo ser feliz Fefe llorando no sabe qué decir Paz en un arrebato de furia lo amenaza con un cuchillo y le pregunta cómo es posible que un padre vendiera a su propia hija Obliga a Fermín a revelarle a quién le vendió a su hija porque quiere recuperarla Fefe temblando le dice que la niña está a salvo y que ella ya la conoce porque su hija es Samara Paz queda en estado de shock al escuchar estas palabras En su mente comienzan a surgir todos los recuerdos vividos con Samara Impresionada y desorientada Paz no sabe qué pensar ni qué decir Esteban le asegura a Humberto que todos los dispositivos de la empresa están protegidos Intrigado le pregunta cómo consiguió las evidencias contra Ginebra Humberto con un aire de misterio le dice que es una larga historia que le contará después Kenzo desorientado le pide a Esteban que le explique qué está pasando Esteban le responde que pronto se habla la verdad y que es necesario hacer que Ginebra pague por todo lo que ha hecho Kenzo insiste en que no deben ocultarle nada pero Esteban le promete que pronto entenderá todo En ese momento Humberto comienza a mostrarle a Esteban las evidencias que tiene en una USB Esteban al revisar el contenido se da cuenta de que Ginebra efectivamente mató a su esposa Esta revelación lo deja impactado y más decidido a tomar acciones Mientras tanto Ginebra continúa con sus negociaciones afirmando que nadie puede interferir en su territorio El representante del otro grupo le acusa de abusar de su poder Ginebra desafiante responde que nadie le va a decir qué hacer El representante le advierte que si no acepta sus términos tendrá que tomar medidas más drásticas Enfurecida Ginebra saca un arma y amenaza con matarlo Pero él le responde que él solo es un eslabón y que la cadena es muy larga incitándola a disparar si es capaz Ginebra decidida a defender su poder a toda costa considera la confrontación Pero finalmente decide no enfrentarse a ellos en ese momento El representante del otro grupo le dice que su abuso de poder ha sido evidente para todos Mauro intenta calmar a Ginebra sugiriendo que no deben arriesgarse Ginebra se acerca al representante enemigo y le dice que le informa a su jefe que si quiere hablar Ella está dispuesta a escuchar Finalmente cada grupo se retira y Ginebra continúa con sus planes Decidida a que nadie le quitará el poder que ha logrado consolidar Paz llena de ira y de dolor le dice a Fermín que se largue Culpándolo por todo el sufrimiento que ha soportado durante tantos años Le recrimina como pudo vender a su hija a Ginebra y tener el descaro de vivir en la misma casa Viéndola sufrir cada día Paz le grita que nadie con alma vendería a su propia hija Fermín intenta pedirle perdón pero Paz sin ceder le dice que haga lo que haga jamás lo perdonará Le exige una explicación y Fermín le confiesa que estaba trabajando con Ginebra y Mauro Y que pensó que esa era la única manera de salvar a la familia Sin embargo eso solo aumenta la furia de Paz quien le dice que es una porquería de hombre Que lo aborrece y que siente ganas de vomitar al estar cerca de él Paz llorando y llena de asco le llama monstruo y le reprocha todo lo que ha hecho Fefe en un intento desesperado por justificar su confesión Le dice que lo hizo porque quiere que recuperen a su hija Pero Paz firme le responde que él no merece estar cerca de ella Y que ella misma va a recuperar a su hija cueste lo que le cueste Mientras Paz recuerda todo lo vivido con Samara Siente que siempre hubo una conexión especial entre ellas Fefe trata de defenderse diciendo que Ginebra lo tenía amenazado Pero Paz implacable le reitera que es una porquería de hombre Le asegura que jamás podrá estar con su hija Y que ella lo va a denunciar a la policía para que pase el resto de su vida en la cárcel Fermín desesperado le advierte que si alguien se entera de que ella sabe que Samara es su hija Podrían morir tanto ella como toda la familia Ante esta revelación Paz se queda sin palabras procesando la gravedad de la situación Esteban lleno de rabia tras conocer la verdad declara que quiere acabar con Ginebra de inmediato Humberto intenta calmarlo sugiriéndole que deben esperar para poder denunciar a Ginebra con éxito Esteban aún furioso insiste en que no puede tolerar ese tipo de acciones y que quiere denunciarla ahora mismo Sin embargo Humberto y Kenzo intentan tranquilizarlo Explicándole que Ginebra es muy astuta y que necesitan una oportunidad adecuada para denunciarla Esteban frustrado reconoce que conoce bien a Ginebra y sabe de lo que es capaz Humberto firme le dice que deben ser más inteligentes que ella Y que antes de atacarla deben considerar todas las posibilidades para atraparla de manera efectiva Le advierte que si Ginebra descubre su plan todo se vendrá abajo Finalmente Esteban aunque todavía enfadado asiente y decide esperar Comprendiendo que actuar precipitadamente podría arruinar sus posibilidades de justicia Con esta nueva resolución Humberto, Esteban y Kenzo comienzan a planificar cuidadosamente sus próximos pasos Decididos a asegurarse de que Ginebra pague por sus crímenes Fefe visiblemente preocupado le dice a Paz que Ginebra es capaz de muchas atrocidades Y que si ella revela que Samara es su hija ambas estarán en grave peligro Le ruega a Paz que sea más inteligente que Ginebra Advirtiéndole que de lo contrario también la familia de Esteban podría estar en riesgo Paz aún furiosa le pregunta por qué Rubio lo está persiguiendo Fermín le explica que tiene una caja fuerte en el banco Con toda la evidencia incriminatoria contra Ginebra Y que por eso es que lo quieren matar Le dice a Paz que puede ayudarla a acabar con Ginebra si le da la oportunidad Sin embargo Paz le responde que ella misma va a recuperar a su hija Y que no quiere verlo nunca más Que para ella él está muerto Con una mezcla de ira y desesperación empuja a Fefe Y le grita que se largue ya que no quiere volver a verlo jamás Paz comienza a gritar Desbordada por la rabia y la desesperación Preguntándose por qué le está pasando todo esto Mientras tanto desde un lugar oculto Rubio observa la escena Y se da cuenta de que Fermín le ha contado la verdad a Paz En otra parte Humberto planea exponer a Ginebra ante el mundo Para que todos conozcan su verdadera naturaleza Kenzo advierte que deben tomar precauciones Pero Esteban insiste en que deben acabar con Ginebra rápidamente Humberto sugiere que necesitan un plan más inteligente Y directo para atrapar a Ginebra Esteban lleno de determinación dice que la única salida que ve en este momento Es eliminar a Ginebra de una vez por todas Humberto queda impresionado ante la propuesta extrema de Esteban Consciente de las graves implicaciones que podría tener Elvira le dice a Bosco que no puede estar escondido todo el tiempo Y que sería mejor que volviera a la escuela Bosco sin embargo le responde que la gente lo humilla Y lo llama violador por algo que él no hizo Y no quiere vivir este tipo de acusaciones a diario Elvira tratando de alentarlo le sugiere que intente regresar Bosco le explica que es muy complejo Porque constantemente recibe notas insultantes Diciéndole que es la peor persona del mundo Elvira intenta comprender la situación de Bosco En este momento entra Gala y le dice a su abuela Elvira que quiere ser abogada Para poder ayudar a las personas que no pueden defenderse Justo entonces llega Pedro a la casa Elvira le pregunta que está haciendo allí y le pide que se largue Pero Bosco interviene explicando que él lo llamó para que lo ayude con las matemáticas Gala aprovecha la situación y propone que Pedro Pablo también dé clases a Samara y a Monito Elvira pensativa considera la propuesta y finalmente le dice a Pedro que estará a prueba para demostrar sus capacidades Gala y Bosco se alegran al saber que Pepa se quedará para enseñar a los niños Mientras tanto Mireia le pide perdón a su hijo Salomón por todo lo que ha hecho Salomón le responde que no se preocupe que todos cometen errores en la vida En ese momento se encuentran con la tía de Gema Y Gema quienes le entregan a Salomón la prueba de ADN Salomón abre el sobre y descubre que él no es el padre de la criatura que está esperando Gema Ella queda profundamente impresionada al escuchar esta noticia Pedro empieza a explicarles a los niños cómo pueden aprender matemáticas de manera divertida y efectiva Desarrolla una estrategia interactiva para captar su atención Samara, Monito y Eder comienzan a hacer preguntas mostrando interés y curiosidad por el tema Pedro Pablo con paciencia y entusiasmo responde a todas sus dudas Creando un ambiente de aprendizaje positivo En ese momento Gala recibe una llamada de Jerónimo Molesta le pide que no la llame más y que no le interesa escucharlo Dejando a Jerónimo sorprendido Mientras tanto Gio llega Y Jerónimo le dice que deben detener su plan Pero ella se niega expresando su deseo de ver a Bosco arrastrarse Gio ignora las preocupaciones de Jerónimo y decide seguir adelante con su plan Jerónimo cada vez más pensativo y angustiado toma una fotografía en la que está él con su supuesto hermano Sabiendo que en realidad no lo es En ese momento Filipa llega y le pregunta a Jerónimo qué le pasa Jerónimo abrumado le confiesa que siente que su vida se está desmoronando y comienza a llorar Por otro lado Porfirio y Lupita están compartiendo un momento agradable Disfrutando de un rico café Porfirio visiblemente contento de estar con Lupita le confiesa que le gustaría estar siempre a su lado Lupe aunque halagada le dice a Porfirio que hay cosas de él que no le gustan Porfirio dispuesto a mejorarlas le dice que está dispuesto a intentar cambiar Lupe le toma las manos a Porfirio y le dice que la espera es importante para poder conocerse mejor Ambos sonríen disfrutando del momento de conexión y esperanza mutua Salomón está profundamente impactado tras descubrir que el hijo de Gema no es suyo Mireia trata de consolarlo sugiriendo que quizás esto es lo mejor ya que le permitirá acercarse más a Gala Sin embargo Salomón admite que está triste por lo sucedido Mireia intenta animarlo Cuando llega Paz visiblemente afligida Mireia preocupada le pregunta qué le pasa Paz con voz temblorosa le pide que no digan nada a nadie sobre lo que está a punto de revelar Ya que su familia está en peligro Paz les cuenta que ha descubierto que su hija fue vendida y que Samara es de hecho su hija Mireia y Salomón quedan atónitos al escuchar esta revelación La noticia los deja sin palabras incapaces de procesar completamente lo que esto significa para ellos y para la situación de Paz Mientras tanto Jerónimo va a visitar a su padre Kenzo a pesar de la orden de restricción Kenzo sorprendido le recuerda la restricción pero Jerónimo insiste en que tiene algo importante que decirle y que ya no puede callarlo Aunque sea doloroso Kenzo preocupado pero comprensivo le asegura que puede contar con él para lo que necesite Jerónimo nervioso pero decidido le dice a Kenzo que debe ser fuerte Luego le revela que ha sido engañado por Filipa durante mucho tiempo y que Sandro no es su hijo Kenzo queda impactado por la noticia sin saber cómo reaccionar ante esta traición y la nueva realidad que enfrenta Esteban nota a Paz muy triste y le pregunta qué pasa Preocupado por su bienestar Paz le confiesa que tiene algo importante que decirle Esteban aún más preocupado escucha atentamente mientras Paz comparte que ha pasado muchos años buscando a su hija y que finalmente siente que la esperanza ha vuelto a ella Esteban queda impresionado y pregunta si Paz ha encontrado a su hija Con una sonrisa Paz confirma que sí, que su hija es Samara Esteban lleno de alegría abraza a Paz fuertemente compartiendo su felicidad en este momento tan significativo Mientras tanto Samara, Bosco y Gala van al restaurante Samara expresa su deseo de ver a Paz pero Salomón le dice que ella está ocupada en ese momento Gala y Bosco notan que Salomón está un poco preocupado pero él intenta disimularlo Samara insiste en saber qué le sucede a Salomón pero él decide distraerla invitándola a comer un helado Gala preocupada por la actitud de Salomón decide acompañarlo para averiguar qué le preocupa Por otro lado Bosco le confiesa al Pepa que está comenzando a disfrutar en pasar tiempo en ese barrio Indicando un cambio en su perspectiva y posiblemente en sus relaciones Esteban reconoce la maldad de Ginebra y culpa también a Elvira por su complicidad Sin embargo está decidido a no permitir que Ginebra se salga con la suya Paz expresa su deseo de hacer que Ginebra pague por todo el sufrimiento que le ha causado Esteban está de acuerdo y menciona que también debe hacer que Ginebra pague por la muerte de su difunta esposa Juntos reflexionan sobre la necesidad de actuar con inteligencia para acabar con Ginebra Paz agradece a Esteban por estar siempre a su lado Especialmente en este momento tan crucial para ella donde ha encontrado a su hija Elvira confronta a Gio preguntándole por qué está haciendo cosas para lastimar a su nieto Bosco Gio en su usual actitud arrogante le ordena que se calle y se vaya de su casa Elvira no se deja intimidar y la acusa de mentirosa e insolente En respuesta a Gio la compara con una mosca muerta aludiendo a la malicia de Ginebra Dejando a Elvira impactada por su falta de escrúpulos Mientras tanto Bosco intenta enseñarle al Pepa el deporte que practica Pero Pedro Pablo sugiere que aprovechen el tiempo para pintar el mural Ya que necesitan avanzar en el proyecto Bosco sin embargo muestra preocupación de que Pepa pueda irse a estudiar a otra ciudad Dejando a Pedro en silencio con sus pensamientos En otra parte Gala nota que Salomón está actuando de manera extraña con Samara Y le pregunta qué le pasa Salomón le confiesa que Gema se sometió a una prueba de paternidad Y el hijo que espera no es suyo Gala se alegra pero nota que Salomón no parece estar feliz por la noticia Salomón explica que aunque por un momento se ilusionó con la idea de ser padre Ahora se preocupa por el futuro del niño que nacerá sin tener un padre presente A pesar de no ser él quien lo engendró Fermín se dirige a la casa de Humberto en busca de ayuda para acabar con Ginebra Sin embargo Humberto le recuerda las malas acciones que ha cometido Y que no será fácil librarse de las consecuencias A pesar de ello Fefe le entrega unas llaves a Humberto Revelándole que en una caja fuerte tiene información comprometedora sobre Ginebra Sorprendido Humberto cuestiona por qué Fefe guarda esa información Fermín le confiesa que fue chantajeado por Mauro Y que solo quiere que Paz se reúna con Samara Humberto promete ayudarlo pero en este momento Rubio Irrumpe y le dispara a Fermín dejándolo gravemente herido y a Humberto aterrado Mientras tanto Paz camina por la calle y se detiene frente a un mural Que retrata a una madre con su bebé Esta imagen despierta recuerdos dolorosos en Paz Recordándole el momento en que su hija fue robada en el hospital Llena de tristeza Paz escucha la voz de Samara llamándola Y girando hacia ella reconoce a su hija Llena de emoción Paz abraza a Samara con fuerza Expresando su felicidad por finalmente tenerla a su lado Le dice lo hermosa que es y le confiesa que siempre soñó con ese momento Samara un poco confundida recibe el abrazo Mientras Esteban observa con una sonrisa Hasta aquí este avance Si te ha gustado